Así suena la banda sonora del Guardián Invisible. Una melodía compuesta por Fernando Velázquez, autor de la música de películas como Lo Imposible, El Orfanato o Un Monstruo Vinaverme. La banda sonora se está grabando esta semana en Balúarte, interpretada por la Orquesta Sinfónica y el Orfeón Pamplonés. El paisaje y el talento no te lo quitan nadie y es lo que nos ha traído aquí y puedo adelantar que estamos pasándolo muy bien y con el Orfeón sé que va a ser muy entretenido porque además aparte de su talento tiene mucha ilusión por colaborar. Un collage musical inspirado en el Valle de Bactán. Y es muy bonito como la orquesta con esa idea de que esta música es para una historia que ocurre en el Bactán, no hay más que ver cómo está Marta de Tura que es la malla de Salazar, no llores. Esa es la indicación más y luego evidentemente hay mucha lluvia, hay mucha niebla, hay mucho bosque, hay mucho gris y mucho verde muy bonito y eso realmente da un color muy especial a la música, yo creo que está como transferido a la música. La película, basada en la trilogía de Dolores Redondo con Marta Tura como la inspectora Maya Salazar, llegará a los cines en marzo de 2017.